SER PODCAST Nueva temporada de Hora 25 con un apasionante trimestre político por delante. Pero antes de investiduras, de negociaciones, de estrategias, déjennos que en este primer programa de la temporada pongamos por encima de todo la reflexión que acaba de hacer aquí en Hora 25 Nerea Pérez de las Heras, que se suma al programa con Inés Hernán cada lunes. Nos ha contado Nerea cómo está llevando la rehabilitación con el optimismo posible después de que este verano le hayan amputado una pierna por un accidente gravísimo en sus vacaciones y coge ella, viene al micro, vuelve al micro, llega a Hora 25 y dice que viva la sanidad pública, que es la que la ha salvado. Sanidad pública que no se paga sola. Hoy hemos sabido que la Comunidad de Madrid les perdonó 1.200 millones de euros a los más ricos evitando que pagaran el impuesto de patrimonio. Estamos hablando de 2021, que es el último año con datos oficiales. Es un año en el que muchísimas personas estaban reponiéndose de los efectos económicos del confinamiento. Es un año en el que los servicios públicos seguían sufriendo las tiranteces de la pandemia y la Comunidad de Madrid libró de pagar el impuesto de patrimonio al 0,2% de los madrileños, que son los más ricos, los que más patrimonio tienen y por lo tanto a los que les correspondería pagar ese impuesto que solo les afecta a ellos. En 2021 solo Madrid libraba a sus ricos de pagar ese impuesto. Después llegó a Andalucía, aplicó lo mismo y este verano hemos visto cómo en aquellas comunidades en las que el PP y Vox han pactado para gobernar, derecha y extrema derecha, han acordado cargarse este impuesto de patrimonio. Cuestión de prioridades. Leo de los documentos, esto es literal. Pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana. Eliminaremos el impuesto de sucesiones y donaciones, así como el impuesto de patrimonio. Pacto PP-Vox en Extremadura. Suprimiremos al 100% el impuesto sobre el patrimonio. Pacto PP-Vox en Aragón. En tanto no se produzca la derogación del impuesto sobre patrimonio, elevaremos el mínimo exento a los 700.000 euros. Pacto PP-Vox en Baleares. Reduciremos progresivamente el impuesto sobre el patrimonio hasta la supresión total durante la legislatura. Y veremos qué pone en el pacto PP-Vox en Murcia, que se va a hacer público mañana, después de que López Miras les haya dado allí la vicepresidencia del gobierno y otra consejería, después de haber dicho muy fuerte que bajo ningún concepto iban a gobernar con Vox, al final, pum, la vicepresidencia con competencias de seguridad e interior y otra consejería, que es la de fomento. Mañana PP y Vox firman en Murcia este acuerdo programático. López Miras no va a estar en la foto. Lo va a firmar el portavoz del PP allí. Vox no le ha obligado a López Miras a pasar por ese humillante trago, como se hizo en Extremadura con María Guardiola. Extremadura, la otra comunidad junto a Murcia, en la que el PP decía y repetía en público que nunca jamás pactaría con Vox y terminó reculando. Allí en Extremadura, Guardiola sí tuvo que hacerse la foto firmando el acuerdo que dijo que nunca pactaría. Mañana en Murcia Vox le perdona ese sapo a López Miras. Así están las cosas en la unión PP-Vox en toda España. Mañana se reúnen Feijóo y Abascal. Se reúnen con el líder del PP en esta simulación de intento de investidura para la que no le dan los números. Quizá como metáfora esté un poco cogido, pero hoy en la sede nacional del PP, en plena rueda de prensa de Semper, se les ha ido la luz. Entiendo que es la dana y no que no pagamos la luz. No sé qué hacer, si ponerme a bailar o me parece una discoteca de esas que íbamos cuando éramos más jóvenes. Y con bien de focos, hoy en Bruselas, Yolanda Díaz le ha dado a Puigdemont la foto que Puigdemont tanto buscaba. Una vicepresidenta del gobierno de España yéndose a Bélgica a reunirse con un dirigente político que sigue en Bélgica porque está fugado de la justicia de España. Ahí es nada. La Moncloa se ha desmarcado públicamente de esa visita, pero la realidad es que la investidura solo va a salir si Puigdemont eleva el pulgar. Todos pendientes de lo que Puigdemont vaya a plantear mañana en público como exigencia para la investidura. Veremos qué pide, veremos qué se negocia, veremos qué se acepta finalmente, pero de momento, un señor que está huido de la justicia de España tiene hoy una foto con la vicepresidenta de España. El PP ha puesto hoy el grito en el cielo, que escándalo, que horror, el mismo PP que este agosto ha dicho que sí se va a reunir con Junts, porque según el PP, Junts es, y leo literal, más allá de lo que hayan hecho cuatro, cinco, diez de sus miembros, Junts es un partido cuya tradición y legalidad no está en duda. Este es el giro de guión que ha protagonizado el PP este verano. Va a ser pa' verlo, este trimestre político en España, los giros que nos esperan para verlo y para contarlo. Es lo que haremos cada noche aquí en Hora 25. Lo vamos a analizar todo en la mesa de Hora 25 esta noche con dos directores adjuntos y un adjunto al director. Claudi Pérez, director adjunto del país. Muy buenas noches, bienvenido Claudi. Buenas noches y muchas gracias. Lola García, director adjunta de La Vanguardia. ¿Cómo estás, Lola? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Fernando Garea, adjunto al director del Español. Garea, muy buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Es hoy un lunes 4 de septiembre que está marcado por dos noticias de la Dana, el contraste entre la vida y la muerte. Lo destacábamos a las ocho, es durísimo. La vida, la historia de la supervivencia, hoy tiene el nombre de un crío de 10 años que ha sobrevivido después de pasar toda la madrugada, ocho horas encaramado a un árbol, a una rama absolutamente endeble en Aldea del Fresno, en la Comunidad de Madrid. Ha conseguido rescatarlo un guarda de una finca que estaba allí en uno de esos milagros que se dan en estas operaciones de salvamento. Un chaval al que iba en el coche con su familia, con su padre, su madre, su hermana. El río se llevó el coche, la mujer consiguió salir, la niña consiguió salir, a ellas la rescataron rápido, el niño consiguió salir, pero se le había perdido la vista y lo han encontrado tres kilómetros río abajo, encaramado a un árbol después de pasar ahí toda la noche, absolutamente en shock. Del padre todavía no se sabe nada. Y un caso terrible, el de un joven de 22 años en Toledo, se quedó atrapado en el ascensor mientras bajaba al garaje, el ascensor se empezó a inundar, los vecinos desesperados intentaron sacarlo y no lo consiguieron. Es uno de los tres muertos confirmados por esta dana y se sigue buscando a por lo menos tres personas desaparecidas. Una de ellas sí, en Toledo, una mujer de 54 años arrollada mientras conducía con su coche por una carretera regional. En Madrid, buscan a un anciano de 83 años desaparecido desde anoche en Villamanta y a otro hombre más en Aldea del Fresno, en el suroeste de la comunidad que es la zona más afectada de esta región por la tormenta. Esto es zona de guerra, parece una zona de guerra, de verdad. Muchas viviendas afectadas, ha habido inundaciones pero de llegar hasta el techo y muros caídos hay un muro que se ha ido al suelo. Así lo cuenta el alcalde de Villamanta en Aldea del Fresno. El Ministerio de Defensa trabaja ya para levantar allí un puente provisional. Se ha caído todo el puente. Se ha caído todo el puente, Dios mío. Porque los tres puentes que daban entrada y salida al municipio han colapsado. Una explosión de estas, no sé, llegó una explosión impresionante y un hueco en el puente muy grande, grandísimo. Las emergencias siguen buscando a estos tres desaparecidos mientras los vecinos afectados por el temporal achican agua, limpian barro y cuantifican los daños. ¿Cómo está la casa? Camas, todo destruido, destrozado por el agua. Todo, 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 todo. En un lunes también con muchos problemas para los pasajeros de tren, al menos para 54.000 que se han visto afectados por cancelaciones o retrasos en la red ferroviaria. Y a raíz de esto hemos asistido hoy a un debate bastante surrealista entre dirigentes políticos del Partido Popular sobre la pertinencia del nivel de alerta meteorológica. Isabel Villar. Debate sobre el rigor de la EMET porque aunque había aviso rojo previsto en la capital, la dana se cebó sobre todo en otras zonas de la comunidad y debate sobre si fue o no excesiva la alerta de protección civil que llegó a los móviles en la Comunidad de Madrid recomendando no salir a la calle. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, cree que sí. Por eso ha pedido a la EMET que se pueda afinar en la medida de lo posible los pronósticos porque a mí me parece que es una cuestión de credibilidad y que cuando está en juego la integridad física por fenómenos meteorológicos adversos de los ciudadanos tenemos que ser capaces de transmitir la información más fiable y más creíble en cada momento y eso puede haber sufrido un daño como consecuencia de que ayer fallara la previsión en la ciudad de Madrid en la forma en que falló. Se suma a la veda que abrió ayer el presidente andaluz Juanma Moreno que con la dana todavía activa reclamaba rigor si un organismo público alerta de peligro extremo debe estar muy seguro porque eso tiene consecuencias sociales y económicas dijo Moreno pero su compañera de filas y presidenta madrileña Díaz Ayuso se ha defendido hoy tanto a la EMET como el envío de la alerta que ordenó el centro de respuesta a emergencias de la Comunidad de Madrid. Lo que tenemos que quedarnos es con lo que se ha evitado gracias a la alerta estos anuncios que se promovieron a través de los teléfonos móviles por radiofrecuencia por radio no son teléfonos nadie ha utilizado datos personales de ningún teléfono de ningún ciudadano esto junto a todas las previsiones de la EMET pues yo creo que uno lo que tiene que sobre todo que pensar es podría haber sido mucho más. A EMET también se defiende en respuesta a Moreno la agencia asegura que siempre trabajan con rigor y que la dana es un fenómeno en movimiento había muchas probabilidades de que cayera en la ciudad de Madrid. Se ha trabajado muy duro se ha afinado mucho y se cambió precisamente el pronóstico mediante las técnicas que llamamos de no casting de vigilancia inmediata se afinó a la zona en donde han ocurrido los desastres mayores y se avisaron las autoridades ha habido un trabajo conjunto bastante bueno y por nuestra parte hemos hecho el máximo posible. Declaraciones a Radio Nacional de José Luis Camacho portavoz de la EMET Jordi Carbó buenas noches buenas noches ¿qué nos espera en las próximas horas Carbó? Pues las dos últimas tormentas ya de este episodio en concreto una se observa desde Pamplona mirando hacia el oeste se está diluyendo no llegará a la ciudad de Pamplona y otra tormenta bastante activa entre Cuenca y Teruel se dirige hacia Teruel pero se irá debilitando y una vez se acaben estas tormentas pues viene una situación mucho más plácida y por cierto bastante veraniega y es que a partir de mañana más allá de algunos chubascos aislados en el conjunto del país va a hacer sol con temperaturas altas especialmente durante las tardes con ambiente cálido como si estuviéramos en el pico del verano solo esperamos nubes abundantes en Galicia las próximas horas con alguna lluvia pero de carácter débil ¿el pico del verano es que va a hacer mucho calor? Máximas de 30-35 grados en todo el interior peninsular calor ¿no? ¿desde mañana hasta? prácticamente hasta que se acabe la semana vale, vale, vale luego nos lo amplíes ya llega algún día el fresco adiós Jordi hasta luego Y en la Contradora 25 Manuel Javois buenas noches ¿qué tal Aymar? buenas noches ¿me quieres hablar de Carlos Sainz que quedó ayer tercero en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 pero su carrera de ayer fue la que se pegó detrás de tres ladrones que le robaron un reloj valorado en casi 300.000 euros el peluco y los pilló y los pilló primero en coche después saltó corriendo y si hubiese hecho el último tramo nadando ya habría ganado un triatlón incluso de todos modos a mí me parece impresionante que los ladrones se hayan fijado antes en el reloj en el coche debieron de pensar que un tío con un reloj de casi 300.000 euros tenía un Ford Fiesta o peor aún debieron de ver la carrera y vieron que quedaron tercero en Fórmula 1 y dijeron bueno este es el último podemos escapar sin dificultad en fin se aprende mucho de la psicología en los hurtos por ejemplo la importancia de estar informado quien roba sabe que lo más importante no es saber que quieres robar sino a quien quieres robar a Usain Bolt lo sabes le saquearon la cuenta del banco porque si utilizan la técnica del tirón están en la cárcel antes de saber la marca del reloj que llevan a un piloto de Fórmula 1 no le puedes robar el tiempo Aymar a un piloto de Fórmula 1 sabes que el tiempo para él es sagrado para todos es sagrado pero hay gente cuya profesión es luchar contra él y le han querido robar el tiempo a un piloto de Ferrari hijo de una leyenda de los rallies esa gente debería cumplir condena delante de un encerado ese piloto conoce mejor el circuito de no ser humillado que el circuito de Monza un beso Jaois que gusto compartir una temporada más de hora 25 contigo muchas gracias un beso grande para ti chao Alberto Núñez se reúne mañana con Santiago Abascal para seguir ahondando en la escenificación de una investidura inviable pero hoy los partidos que forman el gobierno PSOE y Sumar han emitido señales más claras que nunca de que se van a remangar sin complejos para conseguir los apoyos independentistas que necesitan para investir a Pedro Sánchez Yolanda Díaz con Puigdemont en Bruselas y casi en paralelo Pedro Sánchez en Madrid diciendo que es el momento de la audacia para dejar atrás el Prusés jefa de política de la cadena SER Ima Carretero buenas noches que tal buenas noches ha arrancado el curso el presidente del gobierno en funciones con un propósito clarísimo preparar el terreno para un posible acuerdo con los independentistas por tanto la próxima legislatura debe ser la que deje atrás definitivamente la fractura que vivimos en el año 2017 no podemos repetir los errores del pasado es el momento de la política de pasar página de aprender de esos errores y de mirar hacia un futuro de convivencia pasar página esa es la expresión que ha utilizado Pedro Sánchez esta mañana en su intervención en el Ateneo en la que no ha pronunciado la palabra amnistía que produce vértigo a muchos aplicada al Prusés dicen fuentes del PSOE en privado que la ley del aborto de Gallardón y de Zapatero eran muy distintas y llevaban el mismo nombre así que creen que todo va a depender de los términos de la negociación sobre la que en este momento hay máxima discreción pero bastante confianza a tenor de las palabras del presidente esta mañana cuando el rey le haga el encargo ha dicho Sánchez que lo asumirá lo haré desde la confianza plena en que el acuerdo se puede se debe y se va a alcanzar así que confío en que España contará pronto con un nuevo gobierno progresista y que seguirá encarando el futuro como debe hacerse sin temor con ambición porque este es un país muy ambicioso y también con audacia y sobre los plazos el presidente en funciones puedo decirles exactamente cuando va a ocurrir eso porque no depende de mí exclusivamente lo que sí que puedo garantizarles es que voy a luchar con todas mis fuerzas para hacer lo posible la tarea va a ser compleja y exigente eso ha reconocido Pedro Sánchez gracias Inma el marco de si el acuerdo se puede alcanzar o no lo marcará mañana con bastante definición el propio Puigdemont haciendo públicas sus condiciones para el pacto va a comparecer allí en Bélgica y va a anunciar lo que Junts exige para pactar con el PSOE y con su mar hoy Yolanda Díaz ha estado con él con Puigdemont en Bruselas en la sede del Parlamento Europeo y ha acordado explorar todas las salidas para el conflicto de Cataluña el PSOE después ha hecho mucho hincapié en que esa reunión no va con ellos Guillermo Lerma buenas noches ¿qué tal? buenas noches el PSOE sí se desvincula del encuentro que Sánchez conoció anoche por la propia Yolanda Díaz que ha acudido a Bruselas como representante del espacio político que lidera y no en nombre del gobierno de coalición eso se esfuerzan en repetir los socios en sumar admiten que el desenlace y el grueso de la negociación con Junts lo llevarán los socialistas pero sí que creen que este paso es útil ayuda dicen para normalizar las relaciones con Carles Puigdemont se abre un camino que esperan que recorran otros partidos Íñigo Rejón líder de más países en la sexta Yolanda y Joe Messens han ido a Bruselas a representar nuestra posición política y además abrir un camino yo te diría de honestidad aquí todo el mundo está hablando con todo el mundo la diferencia es que algunos lo reconocemos y vamos y vamos de cara y otros resulta que lo hacen por detrás De la reunión no han trascendido acuerdos concretos solo que ha sido fructífera y que Díaz y Puigdemont comparten que hay que explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político en Cataluña eso incluye la amnistía que Sumar cree que tiene encaje constitucional algo que critican desde la derecha el PP Borja Semper a fe a la vicepresidenta que acepte reunirse con Puigdemont y no con Feijó Yolanda Díaz no va a título particular y no va como dirigente de una formación política porque uno no puede ser dirigente de una formación política en los días pares y vicepresidenta del gobierno en los días impares Pero también desde Vox que consideran que el encuentro es de extrema gravedad Quiero volver a manifestar mi preocupación porque hoy el gobierno de España esté sentado con un prófugo de la justicia en cuanto a cualquier tipo de relación o contacto diálogo o negociación con un partido como Junts o Puigdemont que nos preocupa muchísimo ¿Y cuál es nuestra posición? Pues la del presidente del partido popular en Cataluña El compromiso alcanzado entre Junts y Sumar es seguir celebrando reuniones a diferentes niveles aunque por ahora no hay una fecha concreta para la siguiente Os pido un primer titular Claudi Pérez Lola García Fernando Gareas sobre esta reunión sobre su contenido su pertinencia también Claudi empiezo por ti Yo creo que Yolanda Díaz ha tenido un gesto atrevido y hay que preguntarse si el gesto no es demasiado atrevido Se expone mucho yo creo que para ella no tiene coste electoral porque su electorado aprueba completamente ese tipo de reunión pero es muy problemático porque ella tiene un cargo institucional es nada menos que vicepresidente del gobierno y eso la pone en una situación incómoda y chocante porque se hace la foto con un fugado de la justicia pero a la vez ese fugado es el líder de facto de Jure de un partido que tiene 400.000 votantes en las últimas elecciones y es europarlamentario europeo entonces esa es la contradicción vivimos en un tiempo de contradicciones las contradicciones siempre son chocantes menos de 5 contradicciones es dogmatismo decía mi padre pero pero igual son demasiadas contradicciones Lola García bueno yo creo que Yolanda Díaz ejerce de avanzadilla de de la negociación de lo que tiene que ser una normalización de relaciones políticas con Jun si es que realmente se quiere llegar a un acuerdo creo que está digamos allanando el terreno para que después desde el PSOE se pueda acabar rematando la jugada por decirlo en titular como decía perfecto García por si es con los titulares yo creo que es una operación de alto riesgo de Yolanda Díaz y no solo por la foto que le regala a Puigdemont sino si atendemos a cuál ha sido la versión oficial de Moncloa me parece que es más riesgo todavía es decir yo cuando se ha producido la reunión he pensado que efectivamente como explicaba Lola es una operación coordinada en la que primero se le regala la foto a Puigdemont y se prepara el terreno para la segunda parte que es la del PSOE pero sin embargo la versión de Moncloa y no he conseguido ninguna otra fuente que me dijera lo contrario en Moncloa y en el gobierno lo que explica es que Yolanda Díaz lo ha hecho por su cuenta avisando ayer a la Moncloa a las 11 de la noche y a mí esto me parece tremendo cuando se está negociando una investidura que el socio del gobierno del partido principal del gobierno haga por su cuenta un movimiento tan arriesgado teniendo en cuenta que además el PSOE tiene su propio camino de contactos en los que está negociando cosas concretas amnistía o lo que sea pero ya está negociando y el malestar que se veía en algunos de los negociadores del PSOE y que he podido detectar me parece asombroso que una vicepresidenta del gobierno pueda hacer eso insisto en la negociación de una investidura sin que lo sepa hasta la noche antes el presidente de ese gobierno junto a Yolanda Díaz en nombre de Sumar ha participado en esa reunión con Butemont Jaume Assens muy buenas noches si hola buenas noches esto estaba pactado esto es una avanzadilla para que después llegue el PSOE esto es un movimiento por su cuenta y riesgo del que el PSOE se enteró ayer a las 11 de la noche esto que es exactamente bueno creo que es un gesto como se ha dicho útil de distensión de reconocimiento era un gesto o un paso necesario llevábamos tiempo hablando con Junts y estábamos construyendo una relación de confianza con discreción pero hubo un momento en que pensábamos que teníamos que hacer un ejercicio de transparencia y como ha dicho hoy nuestro portavoz Ñigo Rejón creíamos que la ciudadanía se merecía respeto y saber pues que eso estaba sucediendo igual que está sucediendo con el Partido Popular nosotros no cuestionamos la legitimidad del Partido Popular para intentar llegar a un acuerdo con Junts y lamentamos que ellos cuestionen nuestra legitimidad para intentar lo mismo nos parece un cierto ejercicio de hipocresía o de cinismo criticar lo que también están haciendo ellos porque cuando tú entablas relaciones con un partido cuando negocias con un partido no tiene sentido que vetes pues al interlocutor de ese partido al líder de ese partido si el partido es legal y es democrático como reconoce el Partido Popular pues el líder que lo representa pues también tiene la legitimidad que tiene el partido que representa y más cuando como se ha dicho pues es eurodiputado ¿De quién fue la iniciativa de esta reunión? ¿Quién convocó? ¿Quién propuso? Puigdemont o Yolanda Díaz? La propuesta es conjunta de hecho La petición es por parte de Junts y nosotros nos parece bien y por eso digo que es conjunta porque en el fondo hay una voluntad de un mutuo reconocimiento de establecer un perímetro un campo de juego a partir de la confianza ¿Usted qué conclusiones saca de esta reunión? Después de esta reunión el sí de Junts para la investidura de Sánchez está más cerca Yo creo que sí yo creo que gestos como estos en política son son importantes cuando hay un conflicto político se necesita una solución política y durante demasiados años el centro de gravedad del conflicto ha girado alrededor de los tribunales y yo creo que hay que desplazar ese centro de gravedad a los parlamentos y por eso hoy hemos sido un parlamento la sede de la soberanía europea para hacer lo que se hace en los parlamentos y lo que hacen los partidos que es hablar entre ellos dialogar en definitiva hacer política y creo que que bueno que una democracia madura una democracia fuerte segura de sí misma pues es la que resuelve sus conflictos pues con ese método dialogando y nos parece que por tanto en ese marco en ese contexto era un paso necesario para normalizar una relación que como digo viene de lejos y esa solución política de la que usted habla la han concretado hoy por donde tiene que pasar les ha avanzado cuáles van a ser las exigencias de Junts para la investidura que teóricamente él va a anunciar en público mañana sí evidentemente ya las conocíamos pero hemos hablado hoy también otra vez de sus exigencias ¿y cuáles son a eso le toca él explicarlas mañana sería un gesto digamos de indiscreción por mi parte digamos que tapar la rueda de prensa que va a hacer él mañana pero vaya que decir que la amnistía forma parte de esas soluciones democráticas ¿cómo? la amnistía forma parte de esas soluciones democráticas que van a explorar la amnistía es una de las fórmulas posibles para intentar como ha dicho el presidente del gobierno pasar página poner el marcador a cero curar las las heridas del pasado y poder mirar al futuro ¿no? salir de callejón sin salida del que venimos del bucle del que venimos y hay otras fórmulas evidentemente pero esa es una y nosotros estamos comprometidos en explorar esa y otras fórmulas posibles en avanzar en definitiva en la agenda de judicialización que se inició en la legislatura pasada con los indultos lo que pasa que ahora a nosotros nos parece que hay que hacer un paso más ambicioso la anterior legislatura es verdad que empezamos tarde hubo una pandemia hubo una crisis económica de unas grandes dimensiones y ahora tenemos la oportunidad de empezar pues desde el inicio y siendo más más ambiciosos y sobre todo trabajando a partir no del bloque de investidura del mandato pasado sino del bloque de la moción de censura donde estaba también Junts nuestra obligación es reconstruir esa mayoría ese bloque que echó al Partido Popular del gobierno y donde estaba también Junts me ha dicho usted cuando le he preguntado por la amnistía que es una fórmula que están dispuestos a explorar pero que también están dispuestos a explorar otras fórmulas ¿cuáles serían señora Sens? Nosotros tenemos trabajadas varias fórmulas lo que pasa que por una cuestión de tiempos de discreción no las vamos a exponer todavía pero sí que evidentemente la amnistía no es la única fórmula y tampoco creemos que nos tengamos que quedar atrapados en el nombre lo importante es el objetivo y el objetivo sobre todo es el que le decía intentar curar las heridas del pasado intentar poner el marcador a cero y eso se puede lograr con diferentes fórmulas unas son más lentas más costosas otras más rápidas tienen sus ventajas sus inconvenientes lo que pasa que creo que tenemos que ir etapa por etapa tenemos que pasar etapa por etapa y ahora mismo yo no estoy autorizado a hablar de las otras fórmulas más allá de la amnistía Junts pide un referéndum de autodeterminación para votar que sí en la investidura se entiende para votar que sí lo explicará mañana lo que pide Junts pero es verdad que ellos han dicho en muchas ocasiones que sus reivindicaciones políticas pasan por la amnistía y por la autodeterminación eso parte de digamos la conciencia de que eso no es una cosa de un día para otro ellos no son realistas son pragmáticos saben que un referéndum no es algo sencillo no es algo fácil y bueno creo que no puedo decir más que lo que estoy diciendo ahora le tocará a la presidenta concretar un poco más más allá de lo que anuncié el mañana ustedes hoy han hablado de la posibilidad de un referéndum de autodeterminación nosotros hemos hablado de muchas cosas hoy hemos hablado de la situación política actual evidentemente de la cuestión territorial donde ha salido evidentemente su reivindicación que la conocemos histórica del referéndum ha salido el artículo 92 de la constitución también hemos hablado de la cuestión social hemos podido comprobar que teníamos más coincidencias en la agenda social de las que pensábamos y nos ha sorprendido porque en algunas cuestiones incluso Junts se sitúa a la izquierda del PSOE en ese punto y hemos hablado del acuerdo posible de investidura y también de la agenda de desjudicialización del conflicto catalán básicamente esos son los temas principales pero han sido dos horas y media donde evidentemente también han salido cuestiones personales y cuestiones también de forma y de metodología Hablando de forma y metodología sabe usted que la democracia es procedimiento respeta los procedimientos que el poder ejecutivo la vicepresidenta del gobierno de España se reúna con un señor buscado por el poder judicial del reino de España Bueno yo creo que eso pone en evidencia una anomalía cualquier líder europeo ahora mismo se puede reunir con el señor Puigdemont en cualquier país de Europa y eso no es posible hacerlo en España creo que cualquier líder europeo que se reúne con el señor Puigdemont lo hace desde la legitimidad que le confiere poder hacer esa reunión a mí me parece que esa doble realidad pone sobre la mesa una anomalía que tenemos que corregir porque como le decía antes el señor Puigdemont aparte de haber sido el presidente de la Generalitat en Cataluña cuando uno ha sido presidente no pierde de hecho el título los expresidentes se les llama presidente también aparte a nivel nacional también en España también sí lo sé lo sé pero lo matizo porque a veces genera confusión cuando lo decimos porque parece que es un poco raro y no tiene que ver con el rango que conservan el resto de su vida pues decía que aparte de ser expresidente presidente de la Generalitat pues es eurodiputado y es el líder de un partido democrático que tiene 400.000 votos detrás y 7 diputados por tanto si estamos de acuerdo para usted es un fugado de la justicia Puigdemont a mí no me gusta utilizar ese término yo soy abogado penalista y lo que sé es que cuando se dictó la orden de detención internacional él se presentó ante la justicia en el juzgado más cercano a su domicilio se puso a disposición de la justicia y empezó un periplo judicial que Lola muchas veces ha explicado y por tanto desde el punto de vista técnico entiendo que desde el punto de vista popular se pueda utilizar ese término pero desde el punto de vista técnico él está a disposición de la justicia a través de los tribunales belgas y tiene un domicilio conocido no está en un domicilio desconocido no está fugado está en su domicilio el que fijó legítimamente en Bélgica por tanto legalmente ya le digo se puso a disposición de la justicia entiendo que para el común de los mortales pues eso puede sonar un poco raro pero yo soy abogado penalista y me debo al rigor jurídico de los términos esta conversación entre Puigdemont y Yolanda Díaz y usted se ha hecho pública se ha querido hacer pública pero hay conversaciones en privado entre Puigdemont y el PSOE pues no él mismo también lo ha reconocido las últimas conversaciones que hubo fueron con el acuerdo de la mesa que a nosotros nos preocupó porque fueron muy tarde y fueron casi dos días antes de de la votación y esperemos que ahora no pase lo mismo la política la gestión del tiempo es importantísimo y creo que hay tiempo por delante pero no podemos dormirnos y de momento el Partido Socialista no ha movido ficha por eso también nosotros que llevamos tiempo ya trabajando con Junts queríamos hacer ese festo porque nos parece que ahora sí que hay que empezar a trabajar seriamente y a negociar sobre los contenidos que nos tienen que llevar a un acuerdo de investidura Jaume Asens muchísimas gracias buenas noches gracias a ustedes buenas noches decíamos que el PSOE la parte socialista del gobierno ha hecho mucho hincapié en que esta reunión va con ellos que no les atañe se han desvinculado muy explícitamente Nadia Calviño vicepresidenta primera del gobierno hoy uno a cero y ya habrá ido como líder de sumar evidentemente porque no va con un encargo del presidente del gobierno y no refleja ni está representando en absoluto al partido socialista o el gobierno como líder de sumar y yo no voy a comentar los actos o las declaraciones que ya como líder de otro partido político bueno puedo tener mi opinión personal pero no debo en este momento comentarlo teniendo en cuenta la fase en la que estamos y que se trata de una acción que claramente realiza como líder de su agrupación Claudio Pérez ¿qué conclusiones extraemos de lo que nos ha contado Jaume Asens esta noche después de reunirse con Monseguin? Bajo mi punto de vista hace un ejercicio estupendo de lo que es soplar y solver a la vez habla de discreción yo creo que la discreción es fundamental en una negociación tan complicada como esta pero la discreción llega cuando Yolanda Díaz está buscando una foto está gesticulando está teniendo un afán de protagonismo clarísimo y luego entiendo perfectamente ese punto que dice del reconocimiento Yolanda Díaz dice desde hace tiempo que no se puede pactar con alguien sin darle un cierto reconocimiento y es verdad pero aquí hay que tener en cuenta como le preguntabas antes que es un miembro del poder ejecutivo es una vicepresidenta Yolanda Díaz quien le está dando el reconocimiento a un tipo que está buscado por el poder judicial en política las formas son el fondo Garía bueno por ejemplo en qué condición iba Yolanda Díaz oímos al gobierno decir que iba como líder de sumar siempre es difícil establecer esta línea pero hay que tener en cuenta que Yolanda Díaz ha ido a Bruselas con miembros de su equipo de la vicepresidencia del gobierno al menos tres personas del equipo de la vicepresidencia la acompañaban en el viaje a Bruselas y en esta reunión es difícil deslindar si iba como líder política o como vicepresidenta pero el dato indica que más como vicepresidenta segundo es ciertamente responsable llamativo y sorprendente y lo vuelvo a subrayar el hecho de que mientras la parte mayoritaria del gobierno está negociando por un lado con Junts como es obvio porque consiguieron la mesa progresista del congreso y llegaron a un acuerdo mientras están en esa vía de negociación de pronto aparece otra línea que no diría que interfiere pero al menos perturba perturba esa negociación que se está produciendo y luego del contenido aunque no no ha querido explicitarlo o eso decía Jaume Asens de alguna forma ha dejado claro que efectivamente Puigdemont va a incluir en sus reivindicaciones o por lo menos yo he entendido la amnistía llámese como se llame y y la autodeterminación lo cual sitúa en una situación ciertamente difícil al partido socialista hay que tener en cuenta y yo creo que esto habría que subrayarlo que el partido socialista que Pedro Sánchez y todos los dirigentes de los últimos años no solo es que se hayan opuesto a la amnistía hasta ahora es que siempre han dicho que era inconstitucional por tanto el camino que tienen que hacer de vuelta si es que llegan al acuerdo y se plantea eso es muy largo y muy tortuoso y desde luego tendrán que explicarlo mucho pero por el momento hoy efectivamente le han regalado a Puigdemont la consideración de interlocutor teniendo en cuenta que es una persona que por mucho eufemismo que se utilice está fugada de la justicia y no está respondiendo a la justicia y es más lo que pretende con el acuerdo que se plantea de investidura es una ley para que él no responda de la justicia ni siquiera es un indulto que puede estar justificado porque antes no hay un juicio un procedimiento una condena una sentencia sino que es un procedimiento en el que de pronto se anulan los hechos y deja de haber cualquier tipo de investigación siquiera sobre hechos que aunque ya se han juzgado pero en lo que se refiere a sus actuaciones por tanto es ciertamente notable el paso que se ha da hoy y creo que vistos con ojos de alguien de fuera explicarle esta circunstancia de hoy de la vicepresidenta del gobierno yendo a ver a un fugado que a su vez es quien tiene en las manos la gobernabilidad me parece que es muy sorprendente esta situación tú has publicado Lola García este fin de semana en la vanguardia que Jordi Turull que es el secretario general de Junts les dijo a los dirigentes del partido esta semana les dijo la amnistía no es el punto de llegada sino el buenos días antes de empezar a negociar sí a ver yo creo que evidentemente Puigdemont va a plantear el tema de la autodeterminación otra cuestión como lo planteó Esquerra Republicana también en su día cuando se abrió la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán otra cuestión es en qué términos es decir tú no puedes obligar al otro a hacer algo que no quiere hacer en todo caso lo que puedes la condición que puede poner Puigdemont es de hecho yo creo la misma que puso Esquerra Republicana que no deja de ser bueno abramos un diálogo y yo planteo y yo planteo esto eso no quiere decir que la otra parte lo acepte es decir yo no creo que Puigdemont esté planteando la aceptación de un referéndum de autodeterminación para dar el sí a la investidura O sea no va a ser una condición sin ecuana No es que eso es imposible o sea eso sabe que va a tener un no o sea el recorrido del diálogo sería se acabaría aquí mismo yo creo que lo que se va a dar es en todo caso abramos un diálogo en el cual yo pueda plantear esto y discutamos hasta dónde vamos a llegar pero es que pero es que claro plantear como requisito previo a la investidura un sí a un referéndum de autodeterminación vamos yo creo que inmediatamente se acabaría la negociación yo creo que Puigdemont también es consciente de eso Lo que ocurre es que esto a mí me lleva a una pregunta retórica para la que no tengo respuesta Pedro Sánchez decía no a la amnistía porque es inconstitucional y ahora todo parece indicar que puede aceptar esa amnistía y dice no al referéndum porque es inconstitucional la pregunta es porque hay que creer que no va a cambiar luego y va a dar también marcha atrás en ese tema ¿Cambios de opinión de los políticos? No, no, no pero no es lo mismo cambiar de opinión yo creo que no es equiparable una cosa con la otra No es lo mismo cambiar de opinión porque de hecho cuando hay una negociación las dos partes más o menos cambian de opinión a decir tajantemente algo sin constitucional lo decía el ministro de justicia de Pedro Sánchez Juan Carlos Campo que ahora es por cierto magistrado del tribunal constitucional decía que no cabía en la constitución y ahora de pronto el PSOE Moncloa empieza a virar a decir que sí que puede caber una fórmula en la constitución la pregunta es ¿eso nomina la credibilidad de quien dice nunca habrá referéndum de autodeterminación porque es inconstitucional? pero yo creo que no es comparable no estoy diciendo que lo sea pero es la siguiente etapa también se dijo que no a los indultos yo creo que además hay momentos diferentes pero de los indultos nunca se dijo que eran inconstitucionales no pero hay momentos distintos es decir han pasado seis años desde que ocurrió aquello pero seguirá siendo igual de inconstitucional seis años después pero lo cierto es que no acabamos de resolver este conflicto es decir sigue siendo muy anómalo que que alguien que fue presidente de la Generalitat que efectivamente se fugó de la justicia yo no tengo ningún problema en decir que se fugó de la justicia porque fue así y que sigue siendo votado por muchísima gente y es el líder aunque no figure como presidente del partido pero sigue siendo el líder de uno de los principales partidos por supuesto en Cataluña pero también creo en España no consigamos resolver esto se ha planteado si con la amnistía se puede hacer un borrón y cuenta nueva de todo lo que ocurrió en el 2017 bueno puede ser una vía de ahí a pasar a un referéndum de independencia me parece que hay vamos una distancia larguísima entre otras cosas porque si el PSOE aceptara eso vamos ya puede ya puede bajar la persiana disolverse y el PSC también o sea el PSC que tiene eso mismo decíamos de la amnistía no yo no lo creo yo no lo creo yo creo que no es comparable en absoluto probablemente si los indultos se hubieran planteado en el 2018 pues hubieran sido mucho más difíciles de asimilar se plantearon cuando se plantearon y han sido asimilados por la sociedad española y desde luego por la catalana sin ningún tipo de duda y probablemente si la amnistía se hubiera planteado en 2019 pues también hubiera sido un problema y a lo mejor ahora no lo es tanto sobre cambios de opinión o evolución de criterios o lo que sea ¿cómo interpretáis el cambio de estrategia que ha protagonizado respecto a Junts el Partido Popular este verano? Ha pasado de demonizar a Junts en los últimos cinco años a anunciar que se va a sentar con Junts este septiembre no con Puigdemont pero sí con Junts Fijo llegó a decir que Junts no es su rival político o ideológico y González nos dejó una frase para la hemeroteca que es Junts es un grupo parlamentario que más allá de las acciones que cuatro personas cinco o diez las que fueran llevaran a cabo representa a un partido cuya tradición y cuya legalidad no está en duda esto dijo González Pons habrá gente que se esté conectando esta noche a la actualidad después de un verano de vacaciones y que diga es que no me lo puedo creer no me puedo creer que el PP que ha basado toda su estrategia en los últimos años de oposición política en demonizar cualquier negociación del PSOE con los independentistas ahora se abra a sentarse con el que era para ellos el anticristo que es Junts y desactiva así la mayor baza de crítica al PSOE que va a tener cuando los socialistas negocien lo que sea con Junts ¿cómo interpretáis ese cambio de estrategia del PP? sobre todo cuando no van a sacar nada tangible a cambio no parece que por sentarse con Junts vayan a sacar réditos específicos yo aquí veo a Feijos sentado sobre una paradoja grandísima el PP no puede hablar demasiado sobre esto porque creo que si no se sienta con un Puigdemont ¿con quién se va a sentar el PP? ¿con quién se va a sentar Feijos? ¿se va a sentar con Turull? un sedicioso inhabilitado indultado ¿se va a sentar con Laura Borràs que fue condenada por delito común? ¿con quién se va a sentar? Carlos Puigdemont es el líder de Jure sino de facto de un partido que como ha dicho Asens han votado 400.000 españoles 400.000 catalanes y es eurodiputado yo a mí me resulta muy curioso eso de no nos podemos reunir con Puigdemont pero sí podemos aceptar sus siete escaños bueno yo creo que es bastante incomprensible esa parte de la estrategia de Feijos solo entiendo no justifico entiendo que puede estar queriendo que Puigdemont pueda subir el precio en su negociación con el gobierno es decir normalmente en una negociación cuando tienes dos compradores del producto que tú vendes tienes más capacidad para subir el precio que tienes solo uno pero desde luego primero le provoca un perjuicio interno enorme en un momento en el que no está para filigranas como hemos visto en el PP de Cataluña y en otros lugares y luego te obliga a una especie de esguince en la lengua y en el cerebro brutal porque tienes que justificar cosas que van en contra incluso de la estrategia que estás diseñando cuando estás diseñando una estrategia según la cual Pedro Sánchez termina cediendo ante los malvados independentistas y pactando cosas terribles no puedes decir que te sientas con ellos es decir es una especie de contradicción que es fruto probablemente de la situación en la que está y es que desde la misma noche del 23 de julio Feijó sabía que era imposible su investidura a pesar de lo cual lo está intentando bueno primero para que no se le caiga la bicicleta y además porque tiene que hacer gestos internos y preparar cuál es su discurso de oposición pero en este caso lo que ha dicho respecto a Junts es una especie de contradicción enorme a menos que supusiera un cambio en su posición de empezar a no arremeter con los pactos con los independentistas pero como sabemos que no lo va a hacer es por tanto una contradicción inexplicable el PP el PP lo ha hecho otras veces recuerdo cuando se cedió el 15% del IRPF y luego primero Aznar lo criticó con máxima dureza y luego cedió el 30% o en fin las conversaciones con ETA esto ha sucedido ya también otras veces no sería la primera vez yo creo que se tienen que empezar a traspasar algunas líneas rojas y algunos están ejerciendo como decía antes de avanzadilla en el caso de González Pons y en el caso de Yolanda Díaz porque yo vamos Yolanda Díaz habló con Puigdemont este agosto por teléfono ya a partir de ese momento ya estuvo sobre la mesa la posibilidad de que ella fuera a Bruselas y evidentemente no se le Yolanda Díaz no se le ocurre comunicar esto a Pedro Sánchez ayer a las 10 de la noche vamos eso no tengo más que claro o sea que de alguna manera si ella hace de avanzadilla yo creo que González Pons tampoco dice estas cosas que ha dicho y que sorprenden sin que Feijó lo sepa o sin que lo haya hablado antes haya tenido unas conversaciones en esa misma línea con Feijó es decir yo creo que el Partido Popular también tiene que empezar a derribar algunas murallas si quiere que en el futuro pueda tener alguna posibilidad de gobernar ya no lo digo por Junts o porque pueda recabar el apoyo de Junts que yo creo que para eso hace falta que recorrer bastantes etapas más sino por ejemplo con el PNV es decir con el PNV es prácticamente imposible que el PP llegue a un acuerdo si antes no hay una cierta normalización de la relación con Junts porque el PP o sea porque el PNV es un partido nacionalista incluso en su seno con independentistas y mientras haya una situación en la que el PP considere que a Junts no se le puede ni dirigir la palabra es muy difícil que el PNV pueda vender eso entre los votantes nacionalistas de Euskadi hoy publicamos en la SER y en el país también Claudio en el país también una encuesta de 40DB que constata que son más los españoles que prefieren que Sánchez gobierne gracias a un acuerdo con los independentistas a que se tengan que repetir elecciones o a que se intente ese hipotético pacto entendimiento PP-PSOE con el que llevan salivando algunos sectores en España en las últimas semanas en esa encuesta de 40DB que la tienen por cierto íntegra todos los datos todos los tienen en elpaís.com y en cadenaser.com en esa encuesta vemos también que si se repitieran elecciones al bloque de la derecha no le iría mejor que en el escenario actual de hecho la derecha saldría peor parada porque Vox se llevaría a un revés importante en intención de votos y traducido eso a escaños y el PP no terminaría de capitalizar todo ese apoyo que pierde la extrema derecha Isabel Villarro si la encuesta aleja un más afeijo de la Moncloa no porque el PP caiga que no lo hace sino porque el retroceso de Vox hace perder escaños al bloque en su conjunto retroceso acusado pese a que ha pasado poco más de un mes de las elecciones en este tiempo la extrema derecha se ha dejado punto y medio de intención de voto lo que se traduce en ocho escaños menos si se repitieran elecciones y en ceder a sumar la tercera posición en el Congreso un retroceso que el PP absorbe solo en parte de los ocho diputados que perdería Vox ellos únicamente se quedarían con seis dos menos así que en conjunto el bloque liderado por Feijó se alejaría aún más de la mayoría absoluta más estable el panorama por la izquierda de volver a las urnas el PSOE mejoraría resultados cinco escaños más sumar perdería dos así que el bloque de la izquierda seguiría en una situación parecida a la que está ahora y necesitarían igualmente pactos esa fórmula de gobierno lo decías PSOE sumar y pactos con independentistas es la favorita de los electores la prefiere uno de cada tres más de los que querrían ver al PSOE facilitando la investidura de Feijó que solo son un 13 y de hecho son más los que se quedan antes que con eso con una repetición electoral esto lo eligen un 17% de los encuestados Isabel gracias buenas noches hasta luego que nos dicen estos datos Claudi no sé a mí en los datos me sugieren varias preguntas una de ellas ¿por qué Feijó está haciendo de introductor de embajadoras de Vox? ¿qué gana? ¿por qué si es un moderado obliga a Guardiola o a López Miras a comerse sus palabras? ¿dónde está lo de la aritmética el argumento aquel de la aritmética para justificar algunos gobiernos con Vox y otros que no? si les ha dado tanto poder a los varones autonómicos ¿por qué luego Isabel Díaz Ayuso tilda su pacto de dos años su propuesta de pacto de dos años a Sánchez de Bisogno? yo creo que aquí no sé desde San Pedro el Gallo no había cantado tanto Lola es que es difícil de entender sí porque a ver yo creo que claro el Partido Popular si si Vox baja y ellos no recuperan en escaños lo que Vox baja pues creo que es que solo le queda crecer a costa del PSOE si quiere en algún momento poder llegar a la Moncloa ¿no? ¿cómo hacer cómo conseguir crecer a costa del PSOE sin perder esos votos de la extrema derecha pues es la cuadratura del círculo que supongo que le deben dar mil vueltas en la calle Genova y que no le encuentran la solución Fernando bueno el PP feijó tiene un problema y es que justamente para lo que ha explicado muy bien antes Lola de que el PP no puede pactar con ninguno de los partidos nacionalistas no puede hacerlo mientras que no dé el primer paso de quitarse a Vox de encima mientras este Vox no puede ni siquiera intentar acercamiento a ninguno de esos partidos por tanto la estrategia del PP está encaminada a quitarse de encima a Vox su contradicción es que a su vez como explicaba Claudi tiene que pactar o pacta en las comunidades autónomas y en los gobiernos autonómicos pero fíjate que tomando los datos de esta encuesta si esta encuesta dice que de julio aquí teniendo en cuenta las características del mes de agosto ha conseguido que de los ocho escaños que pierde Vox es decir que Vox pierda ocho escaños y que seis sean para el PP no es tan mala noticia para la estrategia del PP ¿por qué? porque Feijón no aspira no creo que pueda aspirar ni que aspire a que tener ya esa mayoría absoluta solo con sus votos o con los de Vox lo que ya aspira y creo que está intentando hacerlo muy en zigzag con muchas contradicciones y de una forma a veces poco útil y eficaz lo que puede aspirar es poco a poco a irle minando a Vox mientras exista Vox fuerte el PP no gobernará porque no tendrá capacidad para pactar con nadie y por sí solo tampoco logra hacer y por tanto si en dos meses resulta que le ha quitado seis escaños a Vox pues tal mal no va en una comunidad en la que PP y Vox gobiernan en coalición que es Aragón hoy el presidente autonómico Jorge Azcón del PP ha dicho aquí en la cadena SER que no va a destituir a los dos directores generales de su gobierno que nombró Vox y que tenían publicaciones en sus redes sociales posando una con la bandera franquista y otro alabando a Millán Astray Azcón no los va a cesar porque dice que no se puede juzgar a la gente por el pasado Radio Zaragoza Fabián Marca El presidente aragonés ha defendido en los micrófonos de Radio Zaragoza que juzgará a sus directores según las decisiones que tomen desde ahora y no por las de su pasado Indudablemente las declaraciones son unas declaraciones desafortunadas pero yo creo que también hay que pensar que esta es una nueva etapa No he elegido a muchos de los directores generales por lo que habían hecho en el pasado sino por lo que creo que van a hacer de cara al futuro En esta línea nobel presidente Azcón recorrido al expediente sancionador por vulnerar la ley de memoria democrática que anunció Moncloa una decisión y unas palabras que han sido aplaudidas por el presidente de Vox Santiago Abascal Tengo que felicitar la actitud del señor Azcón porque es una actitud en este caso como la que tiene Vox de no admitir que sea la izquierda la que nos diga a quién tenemos que nombrar una izquierda que incorpora al gobierno a partidos y a personas que utilizan la hoz y el martillo Esta mañana en las cortes autonómicas no ha prosperado una petición de la oposición para que Azcón comparezca sobre este asunto Tres muertos por la dana tres personas más a las que se sigue buscando a esta hora están desaparecidas pero no sé dirías a las diez Jordi Carbó que esto ya esto ya se desvanece Sí pero los últimos colitazos vaya si están dando muestras todavía de severidad hace poco rato la tormenta que comentábamos que estaba al oeste de Pamplona finalmente se ha dirigido hacia el País Vasco y ha habido una situación también de vientos muy fuertes con lluvia torrencial pero se está acabando de hecho esta tormenta ya está prácticamente sobre el Cantábrico y la noche se presenta con algunos chubascos aislados lluvia más continuada en Galicia y lo más significativo a partir de mañana más allá de algunos chubascos insistimos ya muy aislados es que el tiempo será plenamente veraniego durante las noches llegará a refrescar un poco pero las tardes se presentan soleadas cálidas y además con mucha calima de manera que mucha atención también a las personas sobre todo delicadas de salud en temas respiratorios vamos a ampliar por tanto Carbo esta próxima madrugada casi hora por hora los puntos más delicados de hecho podríamos ya descartar para la próxima madrugada ya podemos descartar puntos complicados de manera que me quedaría solo con eso la calima como el factor más negativo en una situación que da por finalizar ya las tormentas violentas Jordi muchísimas gracias buenas noches buenas noches Manu Carreño muy buenas Aymar como que ha pasado dos años desde que nos vimos en la última vez tampoco tanto tampoco tanto no ha sido tanto no 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 ha sido tanto con qué vamos en el árbol verde pues mira vamos con Carlitos Alcaraz que ha terminado hace una hora el partido de octavos ha ganado al italiano Arnaldi y se mete en los cuartos de final le ha ganado 6-3 6-3 6-4 y luego escucharemos y analizaremos el comunicado de los jugadores de los capitanes de la selección española de fútbol que dos semanas después han salido a dar el comunicado apoyando a las jugadoras de nuestra selección y condenando los lamentables hechos y comportamiento de Luis Rubiales bueno es un comunicado que ha llegado tarde pero más vale tarde Carreño te escuchamos luego adiós Aymar adiós ¿qué os parece el comunicado que han leído esta tarde los jugadores los capitanes de la selección masculina de fútbol censurando a Rubiales pero sin una mención explícita a Jenny Hermoso Lola García un poco tarde ¿no? creo ya no he tenido oportunidad de leer el comunicado lo confieso pero pero bueno me parece que todo eso tenía que haber llegado bastante antes ¿cuántas llevaban? dos semanas acabo de decir Manu dos semanas parecen parecen dos años de este tema Galea sí yo también creo que el papelón que han hecho los internacionales los hombres ha sido tremendo justo hasta hoy un comunicado en el que faltaba alguna mención expresa de apoyo a su compañera en la otra selección digamos en la campeona del mundo pero bueno bienvenido sea aunque sea aunque sea tan tarde es curioso como personas que tienen un nivel adquisitivo que les garantiza una tranquilidad ¿no? en fin normalmente cuando tienes una dependencia de un sueldo más pequeño y unas condiciones económicas peores tienes más miedo a perder tu empleo y a plantar cara ¿no? estos señores parecen tener mucho miedo a los organismos que rigen el fútbol profesional Claudi Pérez yo veo tibieza y demora pero bueno también veo lo mismo que hemos visto en estas dos últimas semanas hubo una reacción formidable de la sociedad española y todas las instituciones han ido tarde y mal y los jugadores forman parte de las instituciones en este caso ¿no? forman parte de la federación forman parte de la selección y pecan por el mismo lado ¿no? por la tibieza y por la demora por cierto hablando de igualdad el ministerio ha anunciado hoy que va a intentar que las mujeres que se separen de sus parejas o exparejas con casos de violencia de género que esas mujeres vayan acompañadas de policías o de algún representante de la administración que las proteja cuando vayan a sus casas a sacar las cosas a llevarse las cosas a hacer la mudanza bueno en ese momento que es crítico en los casos de violencia de género de hecho el caso del otro día de Alcira el asesinato machista de Alcira se dio en un momento como este cuando la mujer iba a sacar sus cosas igualdad propone que las mujeres vayan acompañadas de alguna manera por policías o por la administración en esos momentos y también que se revisen los requisitos para renovar el permiso de armas esto de momento son propuestas igualdad señala los problemas pero tampoco tiene la capacidad de poder implementar las soluciones María Lalo Urido buenas noches buenas noches Aymar hay otra medida que ha llevado al comité de crisis la fiscal de sala contra la violencia de género para identificar los fallos del sistema Teresa Peramato propone realizar un estudio hablando con las supervivientes de intentos de asesinato lo explica en la cadena SER nos pueden aclarar por qué no acudieron a las instituciones nos pueden aclarar por qué no denunciaron pueden aclararnos por qué acudieron a las instituciones pero después abandonaron por qué decidieron no continuar con el procedimiento judicial por qué reanudaron la convivencia en definitiva puede arrojar muchísima más luz la fiscalía contabiliza este año 26 feminicidios intentados ocho de ellos con denuncias previas el año pasado fueron 37 y más de la mitad de las víctimas se había denunciado igualdad propone endurecer los requisitos para las licencias de armas de fuego y proteger a las víctimas que van a la vivienda por sus pertenencias Ángela Rodríguez de la recogida de enseres cuando la mujer en este caso la víctima se está separando se está mudando o es un momento especialmente delicado porque tiene que abandonar el domicilio creemos que este puede ser un momento de factor de riesgo muy especial y en tercer lugar creemos que hay que poner una especial mirada en aquellos casos en los que existen licencias de armas ambos factores de riesgo se dieron en el asesinato de Raquel en Alcira y tenemos novedades a esta hora sobre los efectos de la dana en las vías del tren Carlos Sevilla buenas noches ¿qué tal? buenas noches la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía se va a iniciar mañana a las 10 y media para acelerar la normalización de la línea después de los daños causados por la dana esto es lo que ha informado hace unos minutos para acelerar la normalización tras esta tormenta dice el gestor que con esto se persiguen dos objetivos prolongar esta noche la circulación de trenes por la línea hasta las 2 y media de la mañana van a estar circulando trenes hasta esa hora para que lleguen a su destino la mayoría de los servicios previstos y también para tener más tiempo para realizar los trabajos de reparación y de mantenimiento para normalizar la situación en la vía estos trabajos comenzarán a las 3 de la mañana y se prolongarán hasta poco antes de las 10 y media que es cuando volverán a funcionar los trenes a salir los trenes entre Madrid y Andalucía mañana los trenes entre Andalucía y Madrid no empiezan a salir hasta las 10 y media de la mañana eso es la línea entre Madrid y Andalucía había estado cortada ayer hoy se había vuelto a abrir con limitaciones de velocidad por un tramo que estaba afectado entre La Sagra y Hieles por donde solo circulaba una vía en la provincia de Tóledo y ahora van a cortar esta circulación cuando acaben de circular los trenes hasta las 2 y media comenzarán los trabajos a las 3 y a las 10 y media empezarán a salir los primeros trenes mañana por la mañana Carlos, gracias buenas noches un abrazo buenas noches termina el verano y con el fin del verano y de los contratos vinculados al verano sube el paro lo ha hecho en 24.800 personas los datos que hemos conocido hoy la seguridad social ha perdido 185.000 afiliados pero como la afiliación a la seguridad social la gente que está trabajando en España venía venía pegando un tirón en los últimos meses están en términos muy altos en cotas muy altas a pesar de esta bajada del último mes el número total de afiliados sigue por encima de los 20.700.000 personas que es el nivel más alto para un agosto que se ha registrado nunca Estefanía Salvatierra Agosto se despidió cumpliendo con lo establecido el desplome del empleo con casi 200.000 puestos de trabajo destruidos pone fin a los récords de ocupación que aspiraban a alcanzar los 21 millones de afiliados se queda en los 20,7 millones y aquí sí hay sorpresa la caída del empleo se concentra en educación en las aulas 60.000 profesores perdieron el empleo en agosto Mercedes es una de ellas y nos ha contado su testimonio en hora 14 La prórroga que nos hacen del verano es de hasta el 31 de agosto entonces ahora no es que se comunique nuevamente contigo pero ya sabemos que ya estamos despedidos Lo cierto es que los datos sacan los colores a nuestro mercado laboral alta estacionalidad y dependencia del turismo del total de nuevos parados 9 de cada 10 pertenecen al sector servicios Joaquín Pérez Rey es el secretario de Estado de Trabajo El paro registrado ha aumentado ligeramente en casi 25.000 personas Es un buen dato si lo comparamos con la serie histórica el secretario de Estado de Seguridad Social reconocía que los datos de agosto pueden resultar perturbadores Hablar de un buen dato cuando ha habido una caída de afiliación de 185.000 pero con todos estos elementos las señales siguen siendo positivas Lo que sí se mantiene es el dato de contratos indefinidos son el 38% de los firmados en agosto en línea con lo registrado los meses pasados Claudio Pérez tú que de economía sabes un rato ¿tiene razón el gobierno cuando dice que a pesar de esta caída en la afiliación las señales siguen siendo positivas? Regular creo que el dato es un poco peor que la media y aún así siendo un poco peor que la media es bastante mejor que esa previsión del 35% que daba el economista Daniel Lacalle hace un año un año y medio pero el dato es un poco peor que la media yo creo que en economía vienen noticias no tan buenas como las que íbamos dando vienen noticias algo peores cuando Alemania está en recesión o en estancamiento cuando Francia no termina de pitar lo normal es que la economía española acabe sufriendo y estamos viendo el principio de una desaceleración seguimos con un crecimiento que es notable robusto en comparación con el de los socios europeos pero vienen malas noticias a caballo entre la economía y la política en ese terreno que es la ideología hay un dato que hemos conocido hoy lo destacábamos a las 10 al inicio que es el dinero que dejan de ingresar las comunidades autónomas que perdonan específicamente un impuesto a los ricos el impuesto de patrimonio es un impuesto que Madrid lleva la tira de años bonificando que quiere decir que se lo perdona a quien tendría que pagarlo lo bonifica al 100% después otras comunidades se han ido sumando Andalucía ahora prácticamente todas las comunidades en las que gobierna el PP y Vox pero hoy hemos conocido los datos de 2021 son los últimos datos oficiales que existen en ese año solo Madrid lo bonificaba al 100% y claro el hecho de que Madrid no cobrara este impuesto a sus ricos lleva a que la comunidad del gobierno de Ayuso perdonó 1200 millones de euros que podría haber ingresado para utilizar después en políticas públicas básicamente Jordi Fábrega los datos de la agencia tributaria confirman que la mitad de lo que se podría recaudar por el impuesto de patrimonio se marcha por el sumidero de las bonificaciones especialmente en la comunidad de Madrid en 2021 según datos de la agencia tributaria las comunidades ingresaron 1.352 millones de euros por el impuesto de patrimonio y dejaron de ingresar casi lo mismo 1.226 millones de euros por decisión de los gobiernos autonómicos casi todo ese dinero es lo que la comunidad de Madrid perdona a sus ricos 18.798 matrileños que tendrían que pagar por el impuesto de patrimonio y que al final no pagan porque desde 2008 este impuesto está bonificado en la región Andalucía por ejemplo ingresó 107 millones de euros en 2021 por este impuesto de patrimonio que también dejará de ingresar cuando toque hacer cuentas de los números de 2022 porque ha ampliado al 100% la bonificación la otra conclusión de los datos de la agencia tributaria es que hay más ricos el número de personas que declara el impuesto de patrimonio ha crecido un 5% de media los que pagan pagan 6.700 euros por ese impuesto escuchábamos escuchábamos a las 10 como las comunidades en las que han ido pactando PP y Vox a lo largo de este verano en sus acuerdos de gobierno en todos uno detrás de otro menos en Aragón que lo ponen ahí un poco más difuso pero en las otras tres comunidades por ahora y veremos que ponen mañana negro sobre el banco en Murcia en esos acuerdos fijan expresamente que se van a cargar el impuesto de patrimonio que no van a cobrarles el impuesto de patrimonio a los ricos de esa comunidad os planteo a partir de aquí Lola García ¿cómo se explica que un partido el PP al que objetivamente vota muchísima más gente muchísimo más porcentaje de la población que ese 0,2% al que en el caso de Madrid afecta o afectaría el impuesto de patrimonios ¿cómo se explica que un partido con vocación de partido absolutamente mayoritario transversal tenga como prioridad eliminar ese impuesto que afecta a tan tan poca gente y toda rica? Bueno porque yo creo que es cuestión de vender un determinado modelo ellos el Partido Popular vende la contraposición entre un modelo intervencionista de la izquierda y un modelo más liberal menos intervencionista entonces claro eso que Ayuso expresa muy gráficamente diciendo que cada vez que baja los impuestos recauda más que los economistas llaman eso de la curva del hacer que en fin hay mucha discusión sobre si eso es realmente así o influyen más factores pero claro ese mensaje tan sencillo de oiga yo bajo impuestos pero recaudo más porque resulta que hay más actividad económica y eso me reporta más ingresos se lo puede permitir Madgui porque tiene un efecto capitalidad impresionante porque Madgui atrae pues a quienes tienen más ingresos a las grandes empresas pero claro se lo pueden permitir otras comunidades autónomas y aquí es donde todo empieza a rechinar ¿no? Madgui es una cosa y este mensaje y este modelo así tan tan liberal le puede llegar a funcionar aunque en fin estaría muy bien que se recaudaran esos impuestos y se destinaran por ejemplo a la sanidad pero aún se lo puede permitir ahora los milagros no existen y en el resto de comunidades que no tienen pues esas grandes empresas y que no tienen pues a gente con una capacidad adquisitiva tan importante que para un ERPF elevado pues no les resultará tan tan fácil de cuadrar las cuentas eso es evidente Garia Bueno a principio de verano se empezó a abrir el debate de nuevo sobre la financiación autonómica pero duró lo que duraron los 15 días en los que se ha hablado de ello y probablemente no se vuelve a hablar y se entierra ese tema pero es un poco lo que está en el fondo de esto primero porque fruto de esos acuerdos políticos que recordaba antes Claudi se estableció la llamada corresponsabilidad fiscal que hacía que las comunidades autónomas tuvieran un margen de maniobras sobre algunos impuestos y es ahí donde aplican la ideología también a la hora de recaudar y creo que en este sentido es bastante evidente y como ha restado competencias al gobierno central para poder establecer ese impuesto de hecho el impuesto llamado mal llamado porque creo que no llega a ser lo de las grandes fortunas que se aprobó en el Estado en el Congreso de los Diputados está recurrido precisamente porque se mete en competencias de las comunidades autónomas y además si algún día se terminara de abordar el tema de la financiación autonómica lo que hay que empezar también a plantearse es cómo estas comunidades autónomas concretas que tienen en sus programas electorales y a veces aprueban la bajada de impuestos luego son en muchos casos los que acuden al Estado y a pedir que haya nuevos fondos y nuevo incremento de las transferencias que reciben del Estado llegando a una situación bastante incongruente yo creo que si algún día se llega a abordar esto es una de las cosas que hay que abordar oiga si usted rebaja impuestos no venga luego a pedir que haya más fondos del Estado para que usted pueda tener un efecto electoral y político que le interesa y le conviene a costa de los ciudadanos yo creo que es bastante alucinante que estas comunidades autónomas que bajan impuestos luego le pidan compensaciones al Estado vía sistema de financiación hombre no y luego un país que tiene un déficit estructural del 4% una deuda del 110% una presión fiscal que es inferior a la media europea no se puede permitir bajar impuestos si no quiere tener unos servicios públicos equiparables a la media europea solo puede permitir un partido que tenga su ideología en aquella servilleta de cóctel que citaba antes Lola la servilleta de cóctel de lafer lo único es que esa servilleta de cóctel se ha demostrado completamente falsa hay miríadas de estudios que demuestran que eso no funciona no es verdad es una patraña dejadme que me vaya a la rioja porque nos está empezando a llegar información Ana Castellanos Ana buenas noches hola que tal Aymar muy buenas noches que está pasando en el centro de salud de Aro la verdad que son los únicos datos oficiales que tenemos hasta el momento los que aporta la delegación de gobierno pasadas las 10 o en torno a las 10 y media de la noche ha entrado un vehículo a toda velocidad en el parking del centro de salud de Aro entraba parece ser un varón conduciendo ese vehículo ha atropellado a 6 personas las 6 personas trabajadoras del centro de salud de este centro de salud de este municipio de la rioja alta y 6 han resultado heridos dos de ellos de gravedad que han entrado en parada cardiaorrespiratoria y nos comunican que una de ellas ha fallecido y otro continúa herido grave además de los otros como decimos cuatro personas también que son heridas atropello masivo como decimos Aymar en el parking del centro de salud de este municipio de la rioja por recapitular la información que tenemos ahora mismo Ana hay una persona muerta hay una persona herida muy grave y cuatro heridas después de que un conductor haya entrado en el centro en el parking del centro de salud de Aro y los haya atropellado no sabemos lo que es fundamental en esta historia Ana si es intencionado o ha sido accidental de momento no tenemos más información si que es cierto que lo que nos comunican en esa versión oficial de delegación de gobierno es que el vehículo iba a una velocidad totalmente desproporcionada gran velocidad y ha arrollado a esas seis personas y el resultado como decías Aymar de una persona fallecida hasta el momento porque hay otra persona también que está muy grave seguiremos informando a lo largo de esta noche Ana hasta luego hasta luego gracias tanto hoy por hoy como el resto de programas de esta casa incluido obviamente hora 25 vamos a estar esta temporada que empezamos hoy allá donde estén ustedes en sus ciudades en sus pueblos vamos a estar donde estén los oyentes vamos a viajar a toda España empezando este viernes nosotros en hora 25 en Tenerife si nos escuchan desde allí desde Tenerife sepan que el viernes estamos en Santa Cruz pueden pasar ya desde mañana por Radio Club Tenerife por las invitaciones el viernes hora 25 desde Tenerife y me quedan dos minutos para contarles un par de noticias más llamativas de la crónica internacional la primera en Francia la reapertura hoy de los colegios ha estado marcada por la decisión del gobierno de prohibir la avalla en las clases una túnica musulmana que cubre el cuerpo de las mujeres el gobierno la ha prohibido porque entiende que como el burka o como el velo atenta contra la laicidad que marca la ley allí en Francia había temor de que este primer día de cole se produjeran problemas en algunos centros por esta prohibición pero según el gobierno ha sido un día tranquilo allí en Francia Vicenç Batalla corresponsal no ha habido incidentes a destacar tras la nueva normativa del gobierno prohibiendo el uso de la valla en este inicio de curso escolar al mismo tiempo la misma normativa prevé una fase de diálogo entre profesores y alumnos antes de ejecutar la prohibición en el curso pasado se señalaron casos en 150 establecimientos sobre los 45.000 colegios e institutos del país pero el Ministerio de Educación remarca que esta indumentaria de carácter musulmán va en aumento en los últimos años y se utilizaría para esquivar los símbolos religiosos ya prohibidos por la ley sobre la laicidad como el VEDO la nueva medida pone de acuerdo a parte de la mayoría gubernamental a toda la derecha y extrema derecha y en cambio divide a la izquierda entre socialistas y comunistas a favor y ecologistas insumisos en contra otro anuncio que puede generar controversia es el que ha hecho este mismo lunes el ministro Gabriel Atal sobre la posibilidad de reintroducir el uniforme en la escuela el ministro no cree que vaya a solucionar todos los problemas pero considera que merece ser estudiado porque se lo pide una parte de los profesores y las familias y podría contribuir a restaurar la autoridad en ese sentido tanto sindicatos como políticos de izquierda ya han reaccionado diciendo que este no es un tema prioritario sino encontrar los 3.100 profesores que faltan para este curso y en Italia otra vez un turista destrozando patrimonio histórico hace unos meses un hombre escribió su nombre en las paredes del Coliseo de Roma hoy ha pasado algo parecido en Florencia las cámaras de seguridad han captado a un hombre un turista trepando por la estatua de Neptuno en el centro de Florencia la ha destrozado un pie el turista Italia Marina García si otro turista esta vez alemán que sobre la una de la madrugada de este lunes trepó como si se tratase de hacer escalada la estatua de Neptuno que gobierna majestuosa la plaza de la señoría en el centro de Florencia el joven de 22 años se sacó luego una foto ayudado por varios amigos que lo observaban desde la plaza y en su hazaña el enésimo atrevimiento como decías de un turista en los últimos meses que maltrata el patrimonio cultural y artístico italiano produjo varios daños en diversas partes de la fuente que forma parte de la obra y en la propia estatua ha sido interceptado gracias a las cámaras de seguridad y la multa para el joven originario de Berlín asciende ya a 5.000 euros el alcalde de la ciudad Darío Nardela dice que contra el vandalismo no hay justificación y defiende los sistemas de seguridad de la ciudad que han permitido interceptar al joven seguridad que se aumentó hace menos de un mes por otro episodio similar esta vez también un alemán que escribió un grafiti en el famoso corredor basariano que forma parte de las galerías según Naciones Unidas de los 7.800 millones de personas que habitan hoy en el mundo un 50,5% son hombres y un 49,5% mujeres no se sabe muy bien qué razón científica hay para ello aunque algunos sospechan que se trata de algo simple en algunos lugares del mundo tener un bebé hembra es una desgracia tan grande que la tradición permite matarle ya se sabe que no hay peor enemigo para una mujer que una buena tradición las tradiciones es decir la transmisión entre seres humanos de ritos y costumbres de toda la vida es un verdadero infierno para un 49% de la humanidad el mundo ha ido evolucionando y algunas costumbres han decaído por ejemplo el canibalismo pero no hay forma de que decaiga el maltrato a las mujeres claro que hay grados por supuesto no es lo mismo España que Afganistán evidentemente y a propósito nos hemos olvidado de Afganistán hace pocos días los talibanes anunciaron que a partir de ahora está prohibido que las mujeres se asomen a la ventana ya sabíamos que no pueden ir a un médico varón que no reciben educación luego no hay médicos mujeres que pueden casar a niñas de 8 años con hombres de 50 y que tienen que estar tapadas de la cabeza a los pies no tienen derecho a dar su opinión sobre ningún aspecto de su propia vida y ahora les han prohibido asomarse a la ventana asomarse a la ventana debe haber unos 19 millones de mujeres en Afganistán sabemos que los talibanes son sádicos pero hacemos lo posible para olvidarlo van pasando los años y acumulándose la vergüenza punto y 25 no no vengo a molestarte pero quería acercarme por si hoy había explicación dos cerramos cerramos este primero ahora 25 de la temporada abrimos ya el larguero Manu Carreño 18 años 18 años después Sergio Ramos vuelve al Sevilla si señor hoy se ha hecho oficial ya vuelve solo por una temporada cobrando mucho menos de lo que podía haber cobrado en Arabia Saudí eso lo dicen y la oferta que tenía que es verdad que tenía una oferta Arabia Saudí ha elegido Sevilla y bueno después de que del Nido Junior el hijo de José María del Nido y Pepe Castro presidente y vicepresidente dijeran que no de ninguna manera se planteaba lo de Sergio Ramos que de ninguna manera iba a volver al Sevilla hoy los mismos han estado ahí haciéndose fotos abrazándolo y diciendo bienvenido al Sevilla esta es tu casa el fútbol Aymar no solo en la política cambiando no solo en la política bueno en cualquier caso bienvenido a la Liga Española Ramos se quedan con Manu Carreño en la SER un gustazo compartir con ustedes un año más de radio y un gustazo por cierto Claudi Pérez Lola García Fernando Garea compartir juntos este Primera Hora 25 de la temporada hasta la semana que viene feliz temporada gracias buenas noches buenas noches para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita Cadena SER La Radio La Radio o la Radio la Radio y la Número